Mera, cabrón, mera, espérate, mera, espérate, mera. Yo siempre ando en el carro, con la corta, en la mano, donde nos veamos nos matamos. carro, con la corta, en la mano, donde nos veamos nos matamos. carro, con la corta, en la mano, donde nos veamos nos matamos. carro, con la corta, en la mano, donde nos veamos nos matamos. El masajero, le dimos al chofer y se estrellaron, los bajamos el carro y los aseguramos. Esto es doble homicidio, estos cabrones piden auxilio. Se me guindan sin hacer las cartas de suicidio. Ando en Virgilio con mis kilos, con mis cortas por barbosa. Te cambio el rostro color como Sammy Sosa. En estos terrenos vaqueros, nos cogimos clase de bomberos, pero somos expertos en prenderlo a todos en fuego. Los ojos blancos como monaguillos, los tengo nerviosos, fumando cartones, cigarrillos. El maíz rostro yo vas a lavar un aire un shower cuando te metas con la sístera especial. Tu me le mando un par de coaches. Yo siempre ando en el carro, con la corta, en la mano, donde nos veamos nos matamos. Carro, con la corta, en la mano, donde nos veamos nos matamos. Carro, con la corta, en la mano, donde nos veamos nos matamos. Carro, con la corta, en la mano, donde nos veamos nos matamos. Ando con mi combo de 70, con el Fadel, con el Buster. Los Kaimani y los Lacoste primero se van ustedes. Nosotros los vamos a dejar de postre, cogen alas por beber Red Bull y beberse Monster Soy distinto, siempre con mi corte encima de una quinco Yo los limpio mientras comen pincho, mera papi, no relincho Así que dime los hinchos, que yo soy como Picasso, pa'l carajo los pinto Tú sigue bebiendo link, te vamos a dar corriente y te dejamos el pelo como Don King Nunca abuse, dos parca con reglas que yo puse No me cruce, si la saca mejor papa que la use Nos zumbamos de carro a carro, nos comemos todas las luces Manda el que canta y el que produce Damos los motion, te damos tembo y no del motion Yo siempre ando en el carro Con la corta En la mano Donde nos veamos nos matamos Con la corta En la mano Donde nos veamos nos matamos Con la corta En la mano Donde nos veamos nos matamos Con la corta En la mano Donde nos veamos nos matamos Kendo Kaponi Kendo Kaponi Kendo Kaponi Illuminati Déjasela caer Condiciona a todos esos caseríos De la isla de la muerte Esto es de este medallo A Bayamón Dímelo Kendo Papá, o te quita O te quitamo Kendo Kaponi Kendo Kaponi Kendo Kaponi Kendo Kaponi Kendo Kaponi Kendo Kaponi Kendo Kaponi